La más nacida de los trabajadores de Cuba, del 20 al 24, como tú expresabas, con más de 1.200 delegados invitados de todo el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud va a estar representado con 140 delegados y 6 invitados. Yo creo que es una digna representación de todas las provincias del país y estaremos dignamente representando a los trabajadores de la salud y también a los trabajadores de Cuba. Nosotros aprovechamos la oportunidad para expresar que con unidad, compromiso y victoria estaremos desfilando el primero de mayo en alta responsabilidad en la plaza mayor general, bueno, la plaza de los cubanos, la plaza José Martí, y estaremos dignamente con el pueblo de Cuba. Decirte que vamos a discutir un grupo de temas relacionados con el convenio colectivo de trabajo, con el funcionamiento sindical, con los deberes y derechos de nuestros afiliados en Cuba, también con nuestro objeto social, recordar que nosotros significamos un porciento importante a la población activa que hoy labora en nuestro país, estamos hablando de alrededor de medio millón de trabajadores que componen este gran sindicato de trabajadores de la salud, sumado a los 20.000 trabajadores de la OCDE BioCuba Pharma, que es un sindicato muy fuerte y que estaremos discutiendo elementos relacionados con los servicios, con la calidad de los servicios que se presta a nuestro pueblo, con el uso racional e eficiente de los recursos, tanto humanos, materiales y financieros, y sobre todo, como te decía anteriormente, la calidad de ese servicio que merece nuestro pueblo y que estamos en la obligación de prestar. Bueno, tenemos una representación del hermano país de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, y también, bueno, un gran número de participantes han sido también portavoz de nuestra solidaridad en otros países del mundo. El compromiso es muy fuerte, nosotros en varias provincias del país arrancamos el bloque, que entramos como, somos los primeros en desfilar, y aquí en La Habana, alrededor de las 2, 3 de la mañana, estaremos concentrados, a las 4 de la mañana el bloque nuestro va a estar listo y va a estar representado por más de 60.000 trabajadores, con ese gran colorido, con ese entusiasmo que caracteriza a todos los revolucionarios y con las motivaciones especiales que todo cubano tiene, y estaremos bien temprano en la plaza para ir sí por Cuba, sí por la revolución. ¡Gracias!